Que estoy tomando, no pregunten la razón, que estoy tomando, no pregunten la razón Tómense un trago y acompáñenme un ratico, les aseguro que no gaste el año y cinco Porque soy un quinceañero que pierde el primer amor Y les prometo que yo pago todo el ron, que nos tomemos hasta que pueda emborracharme Después me llevan a la casa de mis males, que ya pueden consolarme esta tristeza de amor No lloro por llorar, no bebo por beber No lloro por llorar, no bebo por beber Lo que se es cierto es que así me pongo a cantar, o si voy a una cantina es por culpa de la mujer Lo que se es cierto es que así me pongo a cantar, o si voy a una cantina es por culpa de la mujer